Por favor vuelve, vuelve Amigos bienvenidos, él alcanzó la fama en los años 80 y enamoró a miles con sus románticas canciones. Conoce quién escribió sus éxitos y cómo la canción autobiográfica sobre un perdedor lo hizo famoso. Descubre también por qué dejó de cantar, qué famosas canciones escribió para otros cantantes, qué figuras de la música descubrió y lanzó como productor, cómo luce y a qué se dedica hoy día y muchos detalles más con este recuerdo del cantante Gonzalo. ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? Su nombre completo es Gonzalo Fernández Benavides y nació en Madrid el 28 de septiembre de 1956. Desde niño demostró ser muy inteligente e hiperactivo. La educación formal le aburría enormemente y fue expulsado varias veces de su colegio. Aunque su padre estaba empeñado en que Gonzalo estudiara, a él solo le interesaba la música, salir con sus amigos y perseguir chicas. Ante esto, y como vio que su hijo definitivamente no quería estudiar, su padre lo sacó del colegio y lo mandó a buscar trabajo. Primero trabajó en una oficina y luego obtuvo un puesto como botones en un hotel, donde trabajaba 10 horas al día por un salario muy bajo. Definitivamente, aquello no era lo que Gonzalo quería para su vida. Entonces, haciendo un autoanálisis, se dio cuenta que lo que más amaba era la música y como sus amigos siempre le decían que cantaba muy bien, pues decidió irse por aquel camino. Con solo 15 años comenzó a escribir sus primeras canciones y se presentaba a cuanto concurso de cantantes aficionados podía. En 1975 probó suerte como actor en algunas obras de teatro y en 1976 con 20 años hizo un pequeño papel en una película llamada La Corea. Ese mismo año logra obtener un contrato con la Casa Discográfica CBS y lanza su primer disco sencillo, el cual tenía, por un lado el tema Lentamente y por el otro Volverás, Volveré. Aún el banco de aquel parque sigue allí, yo te espero sin saber dónde estarás, Volverás, Volveré. Este disco fue un total fracaso, pero como curiosidad, quiero contarles que en mi país Costa Rica la cara B del disco, Volverás, Volveré, sí fue bastante exitoso y hasta el día de hoy se considera un gran clásico. Si en tu país también sonó esta canción, que por cierto, era un tema italiano adaptado al español por el famoso dúo dinámico, déjanos abajo tu comentario. A inicios de 1977, Gonzalo conoce al compositor y cantante italiano Gianni Vella, quien se encontraba promocionando en España su gran éxito de Amor ya no se muere. Luego de escucharlo cantar, Gianni decide producirle su siguiente disco, el cual graban en Milán. Este trabajo tenía por un lado la canción Mujer de un Día, cuya letra fue escrita por el gran Luis Gómez Escolar y por el otro lado el tema Perdón me voy, la cual era una versión en español de una canción de Gianni Vella. La canción Mujer de un Día fue muy bien recibida por el público y Gonzalo comenzó a ser más notado en la industria musical española. Antes de que acabara aquel año 1977, Gonzalo obtiene su primer gran éxito en España, cuando lanza la canción Bellísimo, la cual logró ser número uno durante tres semanas consecutivas, del 31 de diciembre de 1977 al 14 de enero de 1978. Si mi alma está sola, ¿de qué sirve mi cuerpo? Soy libertísimo. Dos curiosidades sobre esta canción. Primero, la letra tenía una frase que decía a la mierda mi cuerpo, y por esta razón la censura exigió que se cambiara y se tuvo que modificar la letra. El otro detalle es que el tema era una adaptación al español de la canción Bellissima, de la italiana Loredana Bertel, la cual fue realizada por el letrista Luis Gómez Escolar. Parecía que el momento de alcanzar la gran fama le había llegado a Gonzalo, pero entonces surgió un grave inconveniente en su carrera, porque fue llamado a realizar el servicio militar obligatorio y se tuvo que alejar de los escenarios. Un enfriamiento que no le fue nada provechoso con el público. Un par de años después, cuando regresó de hacer la mili, como le llaman en España, Gonzalo siguió lanzando sencillos, pero el éxito no terminaba de sonreírle y el cantante comenzaba a desesperarse. El 10 de enero de 1982, Gonzalo aparece en la famosa serie de televisión Verano Azul, donde interpretó a un apuesto cantante llamado Bruno, que llega al pueblo a grabar un video musical. Aunque esta serie era de origen español, también tuvo gran éxito en muchos países de Latinoamérica. Si la recuerdas, déjanos abajo tu comentario y de paso cuéntanos de dónde nos estás viendo. La aparición en Verano Azul fue como un segundo aire en la carrera de Gonzalo, y tan solo unos meses después, fue elegido para representar a España en el famoso Festival Oti de la Canción de 1983. Cuando le dieron la noticia, Gonzalo se puso muy contento y comenzó a tratar de componer una gran canción para el festival. Sin embargo, por más que lo intentaba, la inspiración no llegaba. La verdad es que en aquel momento, Gonzalo sentía que su carrera estaba atascada, que su vida no tenía sentido, se sentía solo, triste y fracasado. Cierto día, Gonzalo seguía intentando escribir un gran éxito y no le salía nada. En un arrebato de furia, arrojó la guitarra, pateó los papeles, encendió un cigarrillo y salió de su casa, para desahogar su frustración. Y ahí mismo, así de pronto, como dio un autoanálisis de su vida, le surgió la letra de la que se convertiría en la canción más famosa de su carrera. No era una canción de amor, no, ni de pasión, sino todo lo contrario, era la historia de un perdedor. Y la letra decía, no paras de fumar, las noches son eternas, del día mejor no hablar. Y empiezas a preguntarte por qué ahora estás así, y empiezas a preguntarte quién piensa en ti, y quién te ha robado tu mirada feliz. Aquella canción gustó mucho a los productores, y Gonzalo la presentó en el Festival de la OT en 1983. Sin embargo, hubo algunos problemas, no les permitieron usar los sintetizadores en el festival, y tuvieron que hacer un arreglo solo con cuerdas, lo que le restó fuerza a la canción. Gonzalo no ganó el festival, sino que se llevó el quinto puesto, pero la suya fue la canción que el público no olvidó, y se convirtió en un enorme éxito, no solo en España, sino en toda Latinoamérica. Al fin había alcanzado el éxito y el reconocimiento global, y Gonzalo se sentía muy contento. A donde quiera que fuese, era perseguido por innumerables admiradoras, y en la casa discográfica, le prohibieron decir que estaba casado o que tenía hijos, para así aumentar el misterio y el fenómeno de las fans. En ese momento, Gonzalo tenía dos hijos, uno de ocho años y otro de nueve. Se había casado muy joven, pero todo se mantuvo en secreto, o al menos se intentó, porque los medios de prensa de todos se enteraban. En este punto, Gonzalo fue promocionado como un cantante joven y guapo, que hacía música romántica para jóvenes, y cuyos competidores más directos eran Miguel Bosé, el dúo Pecos, Pedro Marín o Iván. Aquel exitoso año de 1983, Gonzalo, quien se había separado recientemente de su mujer y madre de sus dos hijos, lanzó una canción llamada Vuelve, con la que intentó que regresara. Ella no cedió, pero la canción sí que fue bastante buena. En las propias palabras de Gonzalo, Es la historia de mi vida, siempre rompo con mis parejas, y luego quiero volver. Vuelve, no dudes más, las persianas se han quedado bajadas, ya no entra el sol. A pesar del enorme éxito de la canción ¿Quién piensa en ti?, y de la moderada repercusión de otras de sus canciones, Gonzalo continúa lanzando discos en España, pero ante la falta de nuevo éxito y de oportunidades, y con ganas de nuevos aires, a finales de los años 80, decide abandonar el canto y se muda a México, donde se dedica a escribir canciones para otros artistas. Como compositor para otros cantantes, a Gonzalo no le fue nada mal, y entre las canciones más exitosas que escribió, están A plena luz y maldito teléfono para Tatiana, Lástima y me alimento de ti para Daniela Romo, Jm, Ja, O para Flans, Las ganas de amar para Héctor Suárez, A corazón abierto y Soldado del amor para Manuel Mijares. ¡No me tengas lástima! ¡No me derrumbaré delante de ti! ¡Todo el dolor que ahora siento luego morir! ¡Soldado del amor en esta guerra entre tú y yo! ¡No es tiempo para amarnos con los cinco sentidos y a plena luz! ¡Todo tú sin límites! ¡Ámame, no olvides! En 1991, Gonzalo abandona México y se radica de nuevo en España, donde se dedica esta vez a producir a nuevos artistas. Curiosamente, esta fue la mejor decisión que pudo tomar en su vida, ya que será su labor como productor la que más dinero y estabilidad le traerán a su vida, ya que tuvo un enorme éxito en este negocio. A mediados de los años 90, mientras Gonzalo paseaba en bicicleta por el Parque El Retiro de Madrid, se detuvo a escuchar a un joven que cantaba muy bien. Luego de conversar con él, decidió producirle su primer disco y ayudarlo en su carrera. Su nombre era Javier Álvarez, quien gozaría de gran fama durante los años 90 e inicios del 2000. Después, Gonzalo conoció a dos amigas españolas que cantaban en inglés. Las convenció de cantar en español, les dio un nuevo nombre y les produjo sus primeros discos. Este nuevo proyecto se llamó Ella Baila Sola, dúo femenino que obtuvo gran éxito con temas como Cuando los sapos bailan flamenco, Rochamos a suerte, Amores de barra, o Que se me va de las manos, solo por citar algunos. Gonzalo también produjo a otros artistas como Las Hijas del Sol, Miranda Warning o Paco Bello. A inicios de la década del 2000, y presintiendo una enorme crisis en la industria musical, por la gran piratería que comenzaba a haber, Gonzalo decide abandonar también la carrera como productor, y dedicarse a vivir una vida sencilla, junto a su nueva pareja y a sus dos pequeñas hijas. De vez en cuando siguió participando y colaborando en algunos proyectos musicales, pero principalmente por placer y amor a la música. Estamos llegando ya al final de este recuerdo de Gonzalo, pero no nos podemos ir sin compartirles una última anécdota increíble de su vida. Si ya la conocías, no olvides dejarnos abajo tu opinión sobre ella. En mayo de 2019, Gonzalo se presentó en las audiciones a ciegas de La Voz en España, donde interpretó de muy buena forma su canción ¿Quién piensa en ti?, demostrando que a pesar del paso del tiempo, su voz se mantiene en excelentes condiciones. Sin embargo, y por increíble que parezca, ninguno de los jueces, Antonio Orozco, David Bisbal, Pablo López o Paulina Rubio, se dieron la vuelta para aceptar a Gonzalo en su equipo. Y ni siquiera sabían quién era él, lo que provocó una ola de indignación en las redes sociales, donde personas de todo el mundo, pusieron en duda el talento de los jueces, y lamentaron su ignorancia, respecto a la verdadera música de calidad. Y donde muchos opinaron, que el propio Gonzalo tenía más talento que todos los jueces juntos. Como buen amante de la música, Gonzalo no pudo nunca renunciar a su gran pasión. Su último álbum dio la luz en el año 2020, y llevó por título La Copla Rota, un homenaje a Carlos Cano, y a otros grandes de la copla española. Hoy día lleva una vida relajada, disfrutando del dinero que su obra como cantante, letrista y productor, le ha proporcionado. Ocasionalmente, es invitado a diferentes programas musicales, donde interpreta su gran éxito de 1983, ¿Quién piensa en ti? Y cuando le preguntaron en 2021, si no se cansaba de hacer cosas, respondió, no, nunca he parado, soy un bicho inquieto, me moriré viviendo, aunque a veces haya tenido que llevar, las manos en los bolsillos. Qué bien por él, y gracias Gonzalo por la buena música. Bien amigos, Juan Caraya los saluda desde Costa Rica, y este ha sido el recuerdo de Gonzalo. Déjanos en un comentario, qué opinas de este gran cantante español de los años 80, y cuéntanos también, de quiénes te gustaría que hablemos en futuras entregas. Recuerda que en el canal tenemos más de 400 videos que te pueden gustar. Búscalos como Cultura para Todos, y nos vemos muy pronto con otra entrega. Pura Vida.